La primera palabra que dice un bebito siempre será un momento inolvidable para los padres de familia. Por supuesto, siempre existirá ese deseo de que sea «mamá» o «papá», pero en algunas ocasiones sus pequeños retoños sorprenden a sus progenitores con palabras totalmente inesperadas. Así fue el caso de este bebito, quien sin duda le regaló una gran sonrisa a su familia luego de que su primera palabra fuera «taco». El curioso video grabado por la mamá del pequeño se ha convertido en una sensación viral de YouTube. En el video aparece el pequeño en los brazos de quienes parecen ser sus abuelos, mientras su mami graba lo que pasa. Los familiares del chiquillo intentan que diga palabras como «mamá» y «leche», pero su estrategia no parece funcionar a la perfección. En tono de broma, el hombre en el video dice «ya sé cuál será su primera palabra», «taco». Pero de seguro jamás esperaron que el bebito seguidamente repitiera la palabra «taco». Como era de suponerse, los tres acompañantes del pequeñín no pudieron contener sus sonrisas ante la curiosa situación. Dijo «taco», «grabaste eso», pregunta el hombre a la mami entre risas tras el cómico momento. Suscríbete a nuestro boletín no hay duda de que el pequeño ya ha decidido cuál será su comida favorita en el mundo, y no lo juzgamos, pues a quien no le gusta este reconocido platillo de la cocina mexicana. A pesar de que el video fue compartido originalmente en el año 2015, nuevamente el clip ha tomado relevancia y se ha convertido en una sensación de las redes sociales por estos días.